Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Mia Nauka y hoy día les voy a enseñar mis últimos libros comprados. Bueno amigos, antes que nada quiero decir que me he comprado una nueva cámara. Yay! Spoiler alert, es blanca. Si quieren ver todo el unboxing, cómo llegó, la emoción que sentí antes, todo está en mi Instagram que va a salir por aquí. Por favor, vayan a chequearlo, es Mia Nauka. Por ahí están todos los history stories en los que les enseño la cámara. Así que si lo quieren ver, vayan a seguirme por ahí. Pero amigos, esa cámara tiene autoempoque, o sea... Me puedo mover y me enfoca. Y lo mejor de todo es que puedo verme. Tiene una pantallita que mi anterior cámara, que era profesional y esa que es una semi-profesional, no tenía. Amigos, de verdad no saben lo que es la felicidad hasta que no han descubierto una cámara que te enfoca automáticamente. Así que sí, amigos, ya me voy a poder mover, voy a bailar, una salsita, lo que quieran, un perreo, un reggaetón, lo que quieran puedo bailar. Así que estoy realmente feliz. Pero ahora les quiero enseñar los libros que me han llegado y he comprado durante este año. Y quiero decirles que esto iba a ser un unboxing porque los dos primeros libros me habían llegado y los había guardado para enseñarlos en cámara. Pero, como así soy yo, grabé todo el video y me olvidé de ponerme el micro. Así que tengo que volverlo a grabar. Y bueno, sí, son estos dos libros que vienen gracias a Planeta. El primero es Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes 2. Es básicamente un libro que te habla de mujeres, de muchísimas mujeres. Es una página por mujer y sus historias y cómo ellas han cambiado el futuro para nosotras, cómo han hecho historia en realidad. Está ilustrado, además habla de muchísima gente. Miren, de Luo Denping, que es una escaladora extrema, yo ni lo sabía. Lorena Ochoa, que es una golfista. J.K. Rowling, que bueno, ya todo el mundo conoce a J.K. Rowling, que es la autora de Harry Potter. Estoy de verdad contenta porque han sacado una segunda parte. Y es un libro que me parece importantísimo revelárselo a todo el mundo y no solamente a niñas, sino más que nada a niños. Porque es bueno que se críen con el feminismo y que sepan realmente lo que es. Así que estoy muy feliz de tenerlo y lo voy a estar leyendo de todas maneras muy pronto. Y el siguiente libro que tengo acá es un libro que, amigos, tiene una historia y se las voy a contar. Pero el libro es Toda la Verdad de Karen Cleveland. Este es un libro medio policial, de suspenso, un thriller. Se trata en realidad sobre Vivian Miller, que es una analista de la CIA. Y que buscando, bueno, trabajando en la CIA se va a encontrar con un archivo con cinco fotografías. Y se va a dar cuenta que ahí está, nada más y nada menos, su marido. Así que sí, definitivamente es un libro que me intriga un montón. Y la historia tras este libro es así. La gente de Planeta se les ocurrió hacer una campaña brillante, en realidad. Porque funcionó muy bien. Una campaña de intriga para lanzar este libro, para promocionarlo. Y a todo el mundo le llegó este sobre. Bueno, al Booktubers, periodistas le llegaron este sobre. Acá está mi dirección, pero dice Confidencial. Y en este sobre hay lo siguiente. Se los voy a enseñar. Son dos papeles. El primero, tengo las luces bien a tope, pero vamos a ver si se puede ver. Espero que se pueda ver, pero es una Polaroid en la que salgo yo, Renzo, Renzo, es mi enamorado. En el primer papel dice mi nombre, Mianauka, comunicadora visual, blogger. Sí, ese es mi nombre. Y después en el segundo papel dice esto. No es quien crees que es. Una vida juntos y de repente todo es mentira. ¿What? O sea, si yo no hubiera visto que le llegó a otra Booktuber, en realidad a Lali, le llegó y ella lo abrió en Instagram. Y después dijo, ¿qué pedo? ¿Qué es eso? ¿Quién me ha mandado esto? Y después entró acá al código de barras de acá. Y bueno, ya descubrió que era sobre el libro. Pero en realidad si yo hubiera abierto ese sobre sin saber absolutamente nada más, me hubiera traumado. Me hubiera llamado a Renzo, me hubiera dicho, chino, ¿qué pedo contigo? Estás viviendo una doble vida. Yo soy de la silla. Te voy a investigar. Voy a mandarte la moto. No sé. Pero felizmente para Renzo. Yo ya sabía cómo era la cosa. Pero cuando me llegó el sobre, a mí me llegó un poco tarde en realidad. Entonces estaba bien apurada. Entonces no lo pude sacar. Lo dejé en mi cama. Y mi papá vino a mi cuarto cuando yo no estaba. O sea, súper chismoso. Y encontró el sobre y de la nada lo abrió. Y se quedó, ¿What the fuck? Y fue corriendo al cuarto de mi mamá también. Y le contó a mi mamá. Y los dos se quedaron, ¿What the fuck? Y me llamaron por teléfono. Y yo estaba en ese momento en una reunión con mis amigas. Y me dijeron, mía, ¿Qué pedo hemos encontrado este sobre? ¿Algo ha pasado con Renzo? ¿Tienes algún stalker? ¿Algún fan que te está siguiendo? ¿Que los está siguiendo a los dos? ¿Algo está pasando? Y yo, ma, tranquila. Para empezar, ¿por qué chingados están en mi cuarto abriendo mis paquetes confidenciales? Pero segundo, tranquilízate. Porque solamente es una campaña que están haciendo de publicidad para un libro. Y ellos se quedaron, ok. Y yo, mhm. Pero sí, como dije, es una campaña que en realidad fue bastante riesgosa. Sé que hay bastantes periodistas que se asustaron un montón porque dijeron, ¿Qué pedo alguien me está siguiendo? Pero al final todo era sobre ese libro de ahí. Así que definitivamente estoy con ganas de leerlo. De verdad me pareció una campaña bien interesante de Planeta. Y me ha dado ganas de leer el libro. Así que funcionó. El siguiente libro que les voy a enseñar es uno por el que estoy demasiado contenta de haberlo conseguido. Porque es súper difícil de conseguir. Que es Legión de William Peter Blatty. Que es la segunda parte del Exorcista. Escrito también por William Peter Blatty. Y sí, esta, la segunda parte, no sé por qué. Bueno, en realidad el Exorcista también es bien difícil de conseguir. Y la segunda parte aún más. También tiene una película que no es muy buena. No es tan buena como la primera. Por lo menos no es tan conocida. Está bien bonito. Me gusta un montón. Es todo así antigüito. Creo que este de acá es de Plaza de Haines. Si no recuerdo, no. Es de Círculo de Lectores. Si de verdad me muero por leerlo. No sé de qué va esta segunda parte. No sé si acá también saldrá Regan. Espero que no. Porque pobre mujer. No sé si se le volvió a meter el diablo. De verdad. Si es que sí. Pobre chica. El siguiente libro que les voy a enseñar es Tic Tac de Ding Nuts. Este es un autor en realidad que cuando estoy investigando más autores que se parezcan a Stephen King. Me salió este de acá. Ya he leído un libro de él que ahorita no recuerdo cómo se llama. Pero creo que he hablado de él en el canal. Y lo único que sé de este libro es que creo que trata con la magia negra. La magia vudú. Como pueden ver acá hay una muñeca vudú. Y bueno, yo ustedes saben no creo mucho en los fantasmas y esas cosas. Pero sí creo en la mala energía y creo que esta magia, la vudú, la magia negra, tiene mala energía. Así que no me gustaría que nadie me mande un hechizo por ahí. Ni me maldiga tampoco. Así que, pues sí. Me gustó bastante cómo escribía el autor. Era como Stephen King, pero no se iba tanto por las ramas. Definitivamente voy a estar leyendo este de acá y ya les cuento. Los siguientes libros que les voy a enseñar son de Stephen King. Y el primero que conseguí es La chica que amaba a Tom Gordon. De este libro acá he escuchado muy buenas cosas. En realidad solamente sé que es de una niña que se pierde en el bosque. Y creo que tiene que pasar una temporada ahí. En el bosque van a ver cosas extrañas. Definitivamente es un bosque escrito por King. Es bastante cortito. Creo que tiene como, sí, menos de 200 páginas. Aquí sí le veo a Stephen King súper chaybol todavía. Así que, sí, definitivamente voy a estar leyendo este muy pronto. El siguiente libro que tengo acá es Todos curas sin estrellas. Que es uno de sus libros de relatos cortos. Uno de los más conocidos. Definitivamente es uno de los más populares. Más recientemente porque tiene el relato de 1922. Que hace poco ya se ha compartido en película de Netflix. Y he escuchado muy buenas cosas. Que está muy bien adaptado al libro. Es muy fiel. Pero yo no quería ver la película todavía. Porque aún no había leído el relato. Y bueno, tiene más relatos. En realidad creo que son cuatro o cinco los que hay acá. Son bastante largos porque el libro no es para nada, chicos. Y aquí de nuevo podemos ver a mi papi chulo posando súper sexy como es. Esta edición es una edición súper bonita de Plaza y Hanes. Y sí, una de mis metas en realidad también es conseguirme todos los libros de Stephen King en tapadura. Así que ya estamos llegando más o menos. En realidad no, porque son un montón. El siguiente libro que compré es Misery. En esta edición hermosa de... Creo que es Plaza y Hanes. Si mal no recuerdo. Sí, es Plaza y Hanes. Yo ya tenía un libro también de Plaza y Hanes cortito, rojito. Que era de bolsillo de Misery. Es en realidad cuando lo leí, lo leí de ahí. Pero como me gustó tanto, me encantó Annie Weiss. Creo que es uno de los personajes más conocidos de Stephen King. Es la más loca. Es una psicópata. Completamente perversa. No le importa causar daño. Es una fan enamorada. Que seguro sería del tipo que mandaría ese paquete confidencial así estilo planeta. Cada vez que vi esta edición me encantaba. Y dije, ¿saben qué? Voy a comprarla. Quiero tenerla en mi colección. A pesar de que ya leí el libro, es uno de mis favoritos. Y definitivamente lo quería tener en tapadura. El siguiente libro que tengo acá se llama Canción Nocturna de Benjamin Alire Sáenz. En realidad, si lo veo por la portada, no sería un libro que me llame mucho la atención. Parece un poco romántico. Pero por lo que he leído atrás, habla un poco más sobre la depresión. Sobre un niño, un chico de 18 años que tiene un leve problema con el alcohol. Una leve adicción con el alcohol. Ay, me inquieto. Y en realidad, no lo pensaba leer. Pero fue uno de los favoritos de Malik de Para Qué Leer. Que es uno de mis booktubers favoritos. El año pasado fue... Sí, estuvo entre sus libros favoritos del año. Cuando supe eso y dije, hey, justo tengo este libro. Dije, tengo que leerlo. El último libro, en realidad, ya se los he enseñado. Porque fue uno de mis favoritos del año pasado. Y es Persepolis de Marjan Satrapi. Marjan Satrapi... No estoy pronunciando malísimo, disculpen. Pero sí, esta de acá es una edición preciosa. Que en realidad me compré en la feria Ricardo Palma el año pasado. Y estoy muy feliz porque, en realidad, en la feria habían dos opciones. Había la de bolsillo o había esta acá, que era la de formato completo, en tapadura. La chica que me lo vendió me dijo que este realmente era un libro que valía la pena comprarlo en esta edición, que es más cara. Y estoy demasiado contenta de haberle, de verdad, hecho caso. Porque es un libro que me encantaría poder prestárselo a todo el mundo. Ya se lo he prestado a mi mamá, a mi hermano y a una amiga para que lo lean. Porque es muy fácil de leer. Es una novela gráfica. Creo que no la había mencionado, pero es una novela gráfica. Se lee muy rápido en un par de días. En realidad es una autobiografía de la misma autora, que es iraní. Para una mujer como yo, una mujer occidental, de verdad, no puede creer las situaciones que se dan ahí en Irán. Son injusticias para las mujeres solamente por ser mujeres. Se les quitan un montón de derechos simplemente por el hecho de no ser hombres. Y eso, de verdad, a mí me causó mucha angustia. Este es un libro que te va a llevar por una montaña rusa de emociones. Te va a hacer sentir felicidad, tristeza, cólera, angustia, impotencia. Todo lo que te puedas imaginar. Pero vale un montón la pena. Yo le puse 5 de 5 estrellas. Me encantó. Se convirtió en mi novela gráfica favorita hasta el momento. Sí, estoy re contra contenta de haber invertido en esta edición completa de Tapadura. Es de la editorial Norma. Y wow, amigos, qué rápido ha sido grabar este video cuando no me tengo que preocupar si estoy un poco o no. De verdad, chequé en el unboxing que hice por mi Instagram. Que ya saben que es mi Anouka. Y espero de verdad que les haya gustado muchísimo este video. Tener esta cámara, tener la facilidad que tengo ahorita, me motiva a incluso grabar más cosas diariamente. Y quería preguntarles si el siguiente video les gustaría que sea. Quiero comenzar como una serie de historias reales en las que se han basado libros de terror. Quería empezar con la historia del exorcista, que es una historia súper interesante. No sé si a ustedes les gustaría que se las explique, que se las cuente. Y sí, comenzar por el exorcista y después podemos ir por el aro. Y hay un montón de libros de verdad bien chéveres que tienen historias bien creepy. Así que, pues no sé, ustedes me cuentan si quieren eso. No se olviden de darle like y suscribirse. Y conmigo ya será hasta uno siguiente. ¡Chau!